El Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela acoge los días 13, 14 y 15 de febrero la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación bajo el título Aplicabilidad del Pensamiento Católico en los Itinerarios Educativos. Hasta la ciudad se desplazarán importantes representantes del ámbito educativo de la Conferencia Episcopal, entre ellos el Secretario General de Escuelas Católicas de España, José María Elvira, y de un total de 18 instituciones. Contará asimismo con la participación de más de 300 docentes. Los organizadores han tratado que esta segunda parte sea lo más práctica posible y cambiante. Y además se van a tratar todo tipo de temas, desde todo el punto de vista de gestión, calidad, marketing, etcétera, que también es necesario para la subsistencia de los colegios, como todo el punto de vista de cómo aplicar esa teoría, esa teoría que vimos en la primera fase, cómo aplicarla realmente en el aula y esa síntesis de las asignaturas con la fe, con la razón, con cómo trasladar a esa persona, cómo construir a esa persona desde cada asignatura, pues eso es lo que se va a trabajar de estas distintas formas. También se van a presentar, otra forma muy novedosa de presentar, es a través de póster. También va a haber una sesión de póster, donde más colegios vienen con sus trabajos y de esa manera va a haber también un intercambio entre los distintos docentes que vienen para compartir esas experiencias. Estas jornadas, bajo el lema En el camino de una alianza ciencia y fe, se celebran coincidiendo con el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela 1569-2019, que alberga en la actualidad el Colegio Diocesano de Santo Domingo. Este evento congresual sirve precisamente para clausurar esta conmemoración. Y para ello, viernes 14, por la noche, mitad de Congreso, pues se va a aprovechar, va a haber un pequeño paréntesis en el Congreso para hacer una celebración. Entonces, a las ocho y media, en la Iglesia, desde Patrimonio de la Diócesis, el padre Juan Antonio Martínez nos presentará un libro guía histórico-artístico que se ha hecho desde Patrimonio, como digo, de todo el edificio del colegio, apuntando los aspectos más relevantes, ¿verdad?, dándoles ensalces y, de alguna manera, pues para que la gente conozca bien en profundidad por qué lo hace, lo construyó de esta manera y qué elementos son los más importantes. Él explicará un poquito la Iglesia, ahí dentro también, explicará cómo está, y luego habrá una visita guiada por las distintas zonas más relevantes del colegio para que todos los visitantes puedan conocer eso de otra manera. El acto finalizará en el patio de la Universidad donde, bueno, pues se destapará una placa conmemorativa de 450 aniversarios y a partir de ahí, pues habrá una cena conmemorativa. Un acto al que todo el que quiera puede acudir, aunque los tickets para la cena deberán obtenerse previamente a través de la web www.450upo.es, donde también podrán encontrar toda la información sobre este Congreso, cuya primera parte verso sobre los fundamentos de la educación. Porque el Congreso pretende actualizar cuál es la reforma, la reforma verdaderamente, la revolución que el cristianismo y que el Papa está planteando al mundo de la educación. Es decir, la educación, tristemente, en el contexto social en que nos estamos moviendo, político, tristemente aparece como un problema la educación. Y la educación, no son palabras mías, la educación, así lo expresa nuestra filosofía más profunda, la educación es la solución de todos los problemas. La segunda parte, pues es la aplicación, porque bien, podemos, pues eso, centrarnos mucho en fundamentos, en los grandes teóricos. No, la educación no se puede hacer en despachos, perdón, de ministerios. Se tiene que hacer también desde las aulas. Vamos a bajar a las aulas. A ver, las grandes claves de construir una humanidad solidaria, fraterna, en el contexto no fácil que nosotros estamos viviendo, cómo llevarlo a cabo. Eso exige una acción desde el aula. Para el director de Santo Domingo, el reto de hoy en educación no es otro que enseñar a pensar a los alumnos. De ahí la importancia de estas jornadas, cuya apertura será el jueves a las 5 de la tarde, a cargo del obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, Monseñor Jesús Murgui.